Contigo vida es un inferno Contigo vida es un inferno Cuando te veo siento que me muero Cuando me dices amor no te creo Yo quiero estar sin ti Todo está para mí Contigo vida es un inferno No te siento y no te espero Contigo vida es un inferno No te siento y no te espero Contigo vida es un infierno No te siento y no te espero Oh na 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 Oh na 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 Contigo vida es un infierno Contigo vida es un infierno No te siento y no te espero Oh na 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 Oh na 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 Contigo vida es un infierno